Hola, cola, súbete a la ola, es la que me tomo sola cuando estoy a mi bola. Hola, cola, súbete a la ola, cuando estoy con la consola o con la merendola. Hola, cola, hola, cola, hola, cola. Burbujas que me dibujas, burbujas cuando me estrujas, burbujas como granujas, burbujas everywhere. Burbujas everywhere, burbujas everywhere. Burbujas everywhere, burbujas everywhere.